Esta guitarra no suena como las demás Porque antes de tener cuerdas fue una barrica de roble Madera tan noble que también dio notas Pero de vainilla, habano, caramelo y chocolate No, esta guitarra no suena como las demás Porque en cada nota resuena su historia Y esas amistades añejadas en roble que están ahí para escucharte Pisco Mistral, añejado en roble ¡Gracias!